Las comunidades por donde pasará el Tren Maya no serán beneficiadas con los recursos obtenidos por la operación de esta obra del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sí lo harán de las granjas solares y de los polos de desarrollo que habrá por ser parte de la ruta. En entrevista con Luces del Siglo, el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Rogelio Jiménez Pons, negó que ya esté definido el esquema de inversión pública, por lo que aún no deciden si será la Secretaría de la Defensa Nacional la que administre las ganancias del tren, además de que sí serán recursos que deberán pasar por la Secretaría de Hacienda, pero podrán quedar etiquetados. El funcionario federal confirmó que parte de lo que se obtenga por la operación se destinará al pago de pensiones de militares retirados. Síguenos como Luces del Siglo en todas nuestras redes sociales.